Jarlene Swagger presenta Navidad Urbana Volumen 2 Hoy quiero pasarla bien en familia, que no se esquille la vecina Porque estamos en Navidad y esto se hizo pa' beber y pa' gozar Pa' bombiar, pa' vacilar, la voz sin explotar El coro de barrio en high, esta vaina ta' rudar Voy pa' la calle a beber, pa' amanecer y de paso que tengo aguinaldo La noche se está calentando y el año nuevo casi llegando El trineo de Santa lo tengo ubicado, el burrito sabanero amarrado El pavo lo tengo frizado y el lechón en puya casi asado Hoy quiero beber con la gente mía que quiero En Navidad a la bebida con un aguacero Son velitas pa' mi faro, no tienen pa' mi cartera Pero en esta Navidad, tú sabes, una nueva era Yo mangué en mis pedales y me quito de los haters Es que andamos con reales, tú sabes, nunca lo falso Navidad es pa' disfrutar con la familia, con pastillas Están tocando todas las puertas, algo viene para mí Pero a eso no le paro porque el cerdo ya está asado Y que me dieron los numeritos que ya vienen mis regalos Un tinaco de moe, par de hookah pa' prender Par de malas en bikini, pa' la playa como ella Tú sabes, todo life, me siento como un Hawái Pásame mi fuerito que no me puedo parar Ando en mi carro pacientemente Rodando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Me llama Charlie Swagger, vamos a beber Llegó Navidad, aquí se va a gozar La buena y la mala yo me la voy a robar El año ya se va, esto es de ratatá Whisky, cerveza, hasta la madrugá Quiero pasarla bien en esta Navidad Hoy yo voy a bailar hasta la madrugá No me importa lo que diga la gente Hoy voy a gozar Hoy me sale el lechón y yo llamo a los panes Porque esta rumba se va a dar bacana Comenzamos hoy, terminamos mañana Güey, feliz Navidad Hoy quiero pasarla bien en familia Que no se esquille la vecina Porque estamos en Navidad Y esto se hizo pa' beber y pa' gozar Pa' bombiar, pa' vacilar La voz sin explotar El coro de barrio en high Esta vaina está a rolar Ya tengo ready los cuartos porque estamos en Navidad Un tiempo donde se bebe, se goza y no se le para Dale, vamos a prender el arbolito Y tremelo si te yo ni negro que vamos a emborracharnos toito Esta Navidad la quiero pasar heavy sin problema El 24 con la barriga llena El 31 se estrena Y desde que de la 12 pa' la calle embebedera Yo quiero pasarla bien en el whisky Y el plato de lechón Esta Navidad yo te regalo un abrazo Y un año nuevo lleno de bendición Güey, que bacanos de esta vaina Ya compré mis muñequitos pa' esta Navidad Pasa pelecuero, échalo pa' acá Pero pelecuero del cielo no sea mal pensar En esta Navidad me voy a quedar pelado con mi caco scrilling Con mi teleno y prendíme un feeling En la nave Yerly nos vamos a un billy Yo estoy soltero, pero nunca solo Menores por saco se tiran, hacemelo coro Llegó Navidad, ay que humo yo tengo Que traga más bebida, eso es lo que yo quiero Hoy amanece con mi vecina No piense más porque ella es mi prima Fumando de la pele con mi tío Llegó Navidad y aquí se va a gozar Con mi pan y mi familia Una roma me voy a dar Llegó Navidad y aquí se va a gozar Con mi pan y mi familia Una roma me voy a dar Llegó Navidad, prendan el arbolito Que gocen lo feo y también lo bonito Esta noche yo me desacato Y lo cuanto que tengo manito Los gasto, ya yo mangué el piquete Hay que hablar conmigo, tú saben Aquí en cabarete La buena tranquilidad, cero problema Yo gasto dinero y lo que sobra se quema Par de mami que estén buenas Eso es lo que quiero esta Navidad A Jorge Mejía lo voy a llamar Y si no tengo cuarto, él puede pagar Hoy quiero pasarla bien en familia Que no se quille la vecina Porque estamos en Navidad Y esto se hizo pa' beber y pa' gozar Pa' bombiar, pa' vacilar La voz sin explotar El coro de barrio en high Y esta vaina está rola Hoy quiero pasarla bien en familia Que no se quille la vecina Quisauri, la melodía Ey, ya tú sabes Yo soy Doble J. Joel Mami Esa chubano La página Cocotazo Music Let's Do Record My company Que lo que Estamos en navidad Todo el mundo pa' la calle R.A. y sonido de las calles Junio Tavera Esta es la Vida Urbana Volumen 2 Ale R.C. El music produce la diferencia musical El cinema, ajá, ajá El Jerry Song, el único bueno que se baña en revés el día El Jerry Song, el único bueno que se baña